Las novias de Laporte, vamos a mostrar la nueva faceta del actor, porque ahora se anima a dirigir una obra. Hablamos con él y por supuesto todos los detalles. Son las novias de Travolta, porque Osvaldo Laporte regresa al teatro y debuta como director. ¿No es así? Obviamente, son las novias de Travolta, como bien dijo Gaby, y nosotros hablamos con los protagonistas. Cuatro amigas que se juntan con la excusa de tu cumpleaños. Claro, mi persona se llama Gaby, el de ella se llama Estela, y somos cuatro amigas que con una excusa de un cumpleaños, el de esta mujer que es separada, con un hijo, nos reunimos y a partir de ahí empiezan a salir todos sus momentos de tristeza, de soledad, pero también de alegría, de los momentos que están viviendo con pareja o sin pareja, y transitando la vida de la forma que pueden, pero tratan de ser felices. ¿Con muchos recuerdos y mucha nostalgia? Con recuerdos, con nostalgia, desde aquella época, cuando empezamos a ser amigas, pasaron muchos años, seguimos manteniendo ese vínculo de amistad, pese a una de las amigas que no la vemos hace mucho tiempo, y bueno, festejar sobre eso, sobre el vínculo, sobre la amistad, sobre el amor, es una obra realmente donde uno puede transitar por diferentes situaciones y pasarla bien. ¿Tu parte es una de las más nostálgicas por ahí? ¿Es la que viene de afuera, que se fue de muy chica? Ella hace 30 años que no viene a Argentina, si bien mantiene contacto con sus primos y con esto de internet, hoy por hoy realmente hay un vínculo un poco más estrecho, pero la realidad es que pisar suelo argentino es algo que se produce cuando suena un celular, de esa manera, en el transcurso de la obra. Y es bueno porque me permite a mí una transición y un momento como de adaptación y de reencuentro con estas amigas que como actriz es algo muy jugoso para trabajar. ¿La mujer va a sonreír mucho, la mujer que está en la platea, no? Sí, yo creo que los hombres también. Esa es la pregunta, los hombres también, ¿no? Sí, me parece buenísimo que vengan a verla hombres porque no es una obra para mujeres solamente. No, ellos van a aprender mucho. Sí, totalmente. Yo decía ayer, lo estábamos hablando, para mí es como si vos como hombre estuvieses viendo, ¿viste? Por el agujerito de la cerradura, un mundo de mujeres en el cual en realidad toda la temática que tiene la obra, como es el amor, la amistad, la soledad, la toma de decisiones para ver qué, desde dónde te plantás en la vida y cómo la pensás seguir viviendo, todo eso es universal, no tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con vos, tiene que ver con vos, con todo el mundo. Entonces, es una obra para hombres y para mujeres, no solamente para mujeres. Muy bien, a verla entonces, ¿eh? Muy bien, más te conviene, mirá, ¿eh? Sí, tengo mucho que aprender de las mujeres. Ay, 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 por favor, vamos a escucharlo ahora, Waldo Laporte, dale, porque si no... ¿Cómo es que surge o qué es lo que te seduce para decir, vamos a hacer esto? Este, mirá, la otra vez también con el tema de las esculturas sucedió lo mismo, ¿no? O sea, son asignaturas pendientes que están obviamente relacionadas con el arte y que, de pronto, mi mujer tiene mucho que ver. Evidentemente, ella, con el tiempo, ha observado mis inquietudes y mis pasiones y mis locuras y es ella la que me ha empujado a blanquear este tipo de... o a golpear estas puertas y abrirlas, ¿no? Y es una comedia que realmente las mujeres... No solamente las mujeres, sino los hombres también que han venido, se divierten, se la pasan muy bien y al mismo tiempo, bueno, se rescata esta cosa de la nostalgia de aquella época, ¿no? que se vivió con la música de Travolta y todo lo que se vivió en aquella etapa. La última vez arrancaste Livianito, digo, dirigiendo cuatro mujeres. Estás de la nuca. Sí, sí, sí. Es una cosa un poquito más tranqui. Lo mío, la verdad que es meritorio. Es arriesgado. Es arriesgado. Es tener a gallo. Este, este, esto... Pero bueno, por suerte hoy termino, mañana debutan y... ¡Chao! Es arrocha en una playa. Claro. Este, la escenógrafa, mujer. Vestuarista, mujer. Diseñadora de vestuario, mujer. ¿La gente de prensa? Prensa, mujeres. Este, pero bueno, mi suegra, mi mujer, las perras, mi hija. ¡Ah! Rodeado de mujeres en la casa, en el teatro, en todos lados. Genial la onda, como siempre. Osvaldo Lapor para con nosotros M Show. Hoy, a partir de hoy, pueden ver la obra. Jueves, viernes, sábados, 21 horas. Teatro Chacarera, Nicaragua, 5565.